pero escúchame gaby que se vaya al otro audio claro y no sabe dónde venimos y dónde vamos bloquea la marica está capaz de meterse bloquea vamos a esperarlo porque se ve que viene solo y de confianza empezó a empezar me tienen a la vista ay papuchi me lo pongo yo blag dónde andas y aquí está uno que quien trae esa sensora yo no sé está uno por aquí yo estoy contigo aquí lo que está por ahí abajo debe estar escondido esto no van a venir por aquí abajo que ya ha visto uno por aquí por aquí he visto uno ya por dónde ah ya lo vi también por ahí por ahí he visto uno ah ya lo he perdido ya se puede hackear tener hackeado listo no vale hasta el último no vale vamos allí no saqué ningún drone yo no he cogido nada no puedo sacar nada cúreme, 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 cúreme que lo saco yo no tengo lo saco, no tengo parece que hay un lindo gatito un lindo gatito que vi por ahí abajo oh, aquí no se menea nadie ahi lo veo, creo este puto no es acá que raro que la Gaby no esté objelimo caíno, objelimo caíno ooooy Gaby Gaby eso viene por él quien lo mató por mí curándome mira por atrás, por atrás Gaby por atrás Gaby me han visto enemigo caído bien hecho que no me cubrí hay, bien cubierto bien cubierto campero jajajaja, ya estamos jajajaja el mando, el mando que le hemos puesto el mando lo tiene puesto o sea hay uno por la casa por la casa muerta, muerta muerta, muerta, ¿cómo se ve? imagino que la da ya, ¿no? ahí, en eso vale, vale estar ahí, no no, yo entonces voy a hackear no, no vayas no, 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 aguanta hasta que no quede uno que le ha pasado a Gaby te voy a romper el culo te voy a romper el culo che, cabrona no me sigues jajajaja que cabre, hermano ya me cansé de algo hay una fuga de radiación en la zona date prisa y acaba con esto me curo se han debido a alguien yo es que no sé dónde está el de ahí atrás, hombre con la gana para Gaby no ah, vienen por abajo por la playa por donde? marcalo objetivo eliminado ya sólo queda un enemigo tantas prisas para invitarnos para esto cada uno, eh claro, yo es que Gaby no sabía no sabía dónde estaba muerto Gaby el pase no tendría que haberme ido de aquí yo voy a aguantar por aquí voy a aguantar por aquí no sé que venga el otro a... a revivir, eh ay, de lado a mí 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 ya aguanta, viejana aguanto? si, aguanto hay una fuga de radiación en la zona date prisa y acaba con esto huelga liar, bien alleen ya viene por el perfilito de la playa goodbye dile goodbye bye Bye b voyage voy a ponerlo joder miş ¿Por dónde van a venir ahora? Que alguien vaya y saque el drone No, lo saco yo, da igual Voy yo, voy yo, ya está No, que hay algún drone, pero hay que cogerlo Van a ir por las casas, ¿te he hecho algo? Ya Te estoy enviando un drone Aquí va, aquí va ¿Arriba? Aquí está, creo que va de Pantera, no sé qué era Hay uno ya en la casa, ¿eh? ¿Están todos achelados? No, aquí hay uno nada más Llora, aquí hay otro, ¿eh? Vámonos por detrás, nene Vaya, vas a ir He realizado un sistema de vigilancia Lloro aquí Veo a un enemigo Ay, si te doy, papi No ha cogido, no ha cogido Se ha quedado atascado, ¿eh? ¿Cómo ha atascado? Ah, se ha quedado ahí detrás de una roca No se mueve, no lo puede mover en nada Ah, se ha quedado glitcheado No, no se ha congelado Y otra cosa que te meten a un hueco, eso Pues... El médico está al lado mío Si me quiere matar con una granada Pasa que ya te va a dar atas ¿Qué está el médico? El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado Uno de los malos por aquí No sabía Uno atrás de la casa Y otra aquí en la casa Por aquí está uno conmigo Que mandé una ascensora Y ya se va Yo a mí me va a atrever a alguien Que estoy ahí congelado No me voy a poder mover ni... ¿Pero te puedes mabar o te has quedado congelado? Si alguien me saca el rol ¿Ve alguien por aquí en tuyo? Yo no tengo nada, eh Nada de nada No se está conmigo, no? Yo no, yo estoy aquí en el fondo Estoy aquí atrás No se está conmigo Pues así podemos jugar como... Como sniper Lleando granadas de esta ascensora Joder yo los que tenía marcado Ya no tengo nadie marcado tío No tengo... No he cogido nada apenas tío Podría sacar el drone He cogido una El enemigo nos está rastreando Sí, estoy aquí, estoy aquí Voy para allá No lo veo Ya vi uno, va a subirse ahí ¿A dónde? La caseta está buena, la caseta ¿Qué caseta? Tienes que ir a por la playa Por aquí ando yo Me saca la caixa del vuelo ¿No va? Aquí estás aquí Hay uno por hackeo No tengo tiro No, me ha pillado abajo No, lo han hecho a puesta Ah, pues no Tenga, pega Hay una fuga de radiación en la zona ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Marijay, estoy jugando, ¿y tú? El enemigo te ha rastreado Me han marcado Joder, me han visto Creo a un ordín Ay, casi lo mato a todos Ay, me está franqueando Estamos bajando de aquí Sí, que viene el arrajeo ¿Qué viene uno por acá? Me están disparando Retiro Hay un compañero de equipo herido Los hostiles disparan El que está franqueando Me están disparando Me están disparando Aquí va, acá atrás Hay una fuga de radiación en la zona Date prisa y acaba con esto Viene, viene atrás ¿Lo veis? Ya se puede acceder al sistema de vigilancia A hackear Voy yo por el del hackeo ¿Qué tal es, me dio, Gary? Es Gaby, es Gaby aquel de allí Voy yo por el de ahí Se fue, dame vida que se fue Sí, pues José está ya en el labo ¿Quién te va a curar? Ya estoy muerta, eh ¿Y quién es que está aquí? Es bien la, pero está... Es bien la, será la O sea, la La, va a cerrarse, dame vida Se va No se puede mover Ah, aquí está uno, eh Mira, una tira Mira, por aquí ha pasado Que va uno Está en la casa, Gaby Está en la casa, eh Que no me puedo mover Está en la casa, Gaby A ver si se lo puedo cargar Que no haya vida por aquí, tío Él está en la casa, por detrás Franquealo, si puede Ahí se tiró Espéralo por ahí No, este se ha quedado aquí Y en todo lo verde, eh No te voy a seguir No te muevas, no te muevas Hay una fuga de radiación en la zona Date prisa y acaba con esto Ahí está, ahí está, ahí está Esa fue Toma otra Gaby Desconéctate Desconéctate Bla, desconectate Bla, desconectate Bla Yo te veo pobre no todavía Bla, desconecta Que estoy conectando Que desconectes Que salgas de la sesión Ah, vale No, todavía no Ya tienes que salir